Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este otro canal Bueno, pues yo soy Jesús y hoy vamos a hablar brevemente de la lesión 304 del libro de ejercicio de un curso de milagro Bueno, pues esta lesión lleva por título Que mi mundo no nuble la visión de Cristo Que mi mundo no nuble la visión de Cristo Que mi mundo no nuble la visión de Cristo La visión verdadera, la visión auténtica Solo puedo nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella Si permito que un mundo separado, concebido sin Dios Se entrometa en esa visión, en la visión de la unidad Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla A menos que utilice su visión La percepción es un espejo La percepción es un espejo No un hecho Y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo Mi propio estado de ánimo A través de la percepción es lo que contemplo Reflejado afuera Lo que contemplo es mi propio estado de ánimo A través de la percepción Reflejado afuera Quiero bendecir al mundo Quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo A través de los ojos del amor A través de la visión verdadera Aquella que no aporta, que no empaña, que no nubla La verdadera visión Quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo Y veré las señales inequívocas De que todos mis pecados me han sido perdonados No seré testigo entonces del error, del pecado, de la limitación De la enfermedad, de la muerte Seré testigo de la vida eterna Seré testigo de la bondad, de la belleza, del amor Seré testigo de lo que esa visión oferente Esa visión de Cristo Esa visión que da Esa visión que comparte Esa visión que crea Esa visión que expande el reino de Dios Seré testigo de los frutos de esa visión De mi verdadera visión Porque mi mirada física Simplemente proyecta mi realidad interior Mi estado de ánimo Quiero bendecir al mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo Y veré las señales inequívocas De que todos mis pecados me han sido perdonados Tú me conduces de las tinieblas a la luz Y del pecado a la santidad Déjame perdonar Y así recibir la salvación del mundo Este es tu regalo Padre mío Que se me concede Para que yo se lo ofrezca A tu santo hijo De manera que él pueda hallar Tu recuerdo Y el de tu hijo Tal como tú lo creaste Que mi mundo no nuble No nuble la visión de Cristo Esta es la lección 304 Gracias por vuestra atención Feliz día Un abrazo Y hasta una nueva oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video